Con tan solo 600 habitantes, el pueblo de Layos, a 13 kilómetros de Toledo, es un municipio dinámico en las estribaciones de los montes de Toledo. Un campo de golf y la reciente construcción de una residencia de ancianos han revitalizado en los últimos años el municipio. Rafael García Patos, del Partido Popular, revalida su victoria tras tres legislaturas al frente del Ayuntamiento. Ocupando el cargo que previamente había llevado su hermano, el también popular, Antonio García Patos, Rafael ha soportado incluso una moción de censura en 2005 que dio el poder durante dos años a la socialista Belén Sánchez. Nacido en Toledo, este antiguo policía nacional ha trabajado en Vitoria, Guadalajara y Madrid. Desde hace varios años, sin embargo, se dedica en exclusiva a su pueblo, Layos, donde quiere trabajar, dice, hasta que el cuerpo aguante, para revitalizar esta tranquila localidad toledana. La política me vino casi, como se suele decir, de rebote, porque yo siempre he sido policía nacional y yo no estaba metido en la política. Pero yo, mi anterior alcalde, que era el hermano mío, Antonio García Patos Benito, pues casi que fue el que me metió en esto. Me metió y aquí seguimos. No sé para cuánto tiempo, pero aquí ya llevamos tres legislaturas. No sé, ya las próximas, porque ya las próximas es uno viejo y no sé si seguiremos o no seguiremos. Yo me da la sensación de que ya esta termina conmigo. Yo con ella o ella conmigo. Layos es un pueblo pequeño, 600 habitantes tiene, 600. Pero tenemos nuestro pabellón, nuestro colegio nuevo, tenemos una residencia de 54 plazas, 54 plazas, y todo está terminado, funcionando, pagado y gracias a Dios no debemos nada. Y la verdad sea dicha que a nosotros la Junta de Comunidades no nos ha ayudado para nada. Para nada. El único que hemos tenido de la Junta de Comunidades ha sido en el amueblado de la residencia de mayores. Lo demás lo hemos pagado nosotros todos, incluso, que nosotros eso no lo teníamos ni que haber hecho siquiera, incluso hasta el consultorio médico. Nos ofrecieron un dinero, el cual no nos han dado nada todavía, ni creo que nos lo den ya. Tradiciones, pues como en todos los pueblos, las fiestas, y ahora tenemos un campo de gol. No sé si lo habréis visto, lo habréis visto seguro. Y ahora tenemos un campo de gol, pues el cual hace un momento vengo yo de él, pues que eso es una maravilla. Aquí viene todo el mundo, aquí a los torneos. O sea que te quiero decir que Layos, que era un pueblo desconocido totalmente, pues hoy se conoce no en España, sino en todo el mundo entero se conoce.